Hola Eugenio, esto es Matamoros, Matamoros, Tamaulipas No es un pueblito Matamoros Si tenemos calles pavimentadas, mira Si tenemos internet, tenemos recursos Así es que puedes venir cuando quieras aquí a Matamoros Matamoros, Tamaulipas Bueno, aunque ahorita no vengas porque la gasolina está muy cara Nos dieron el gasolinazo acá en Matamoros Así es que ahorita ni vengas por acá porque si está muy caro Te vas a quedar a medio camino Oiganme, no oiganme No es un pueblo y si tenemos internet y un montón de recursos Es Eugenio Derbez, fue horrible, fue horrible Saludos Eugenio, saludos a todos